A Petro lo alertaron sobre corrupción de Pinilla, pero no escuchó a tiempo. La denuncia la selló Ira Kerman, en esta columna de cambio. Allí reseña como Diver Parra Rondón, enlace de la Colombia Humana en Sabana de Torres, Santander, alertó al presidente Gustavo Petro del cuestionado pasado de Sni y de Pinilla. Este último, es subdirector de la UNGRT, en compañía del exdirector Olmedo López, ha reconocido públicamente actos de corrupción en la entidad que atiende el riesgo en el país y hoy busca garantías para prender el ventilador ante la justicia. La alerta no escuchada. A Kerman denuncia que Parra le compartió una carta al presidente Petro el 3 de noviembre de 2023. En esta reseñaba las investigaciones que afrontaba Pinilla por supuestas irregularidades y participación indebida en política, y el riesgo que eso implicaba para la UNGRT, a la que había llegado como subdirector. Esa especie de expediente también fue compartido con la vicepresidenta Francia Márquez y los entonces congresistas Gustavo Bolívar, Alirio Uribe, Iván Cepeda, Fabián Díaz y María José Pizarro, según denuncia el columnista que decía la carta. En su alerta, Parra le advirtió al presidente que Pinilla estaba inmerso en supuestos delitos como peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, acuerdos restrictivos de competencia, enriquecimiento ilícito, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por omisión de denuncia, entre otros. Incluso, la carta incluyó un ejemplo. Parra reseñó que en 2019, en su último día como alcalde de Sabana de Torres, Pinilla selló el contrato de una obra que pasados tres años no había concluido. Además, la Contraloría General encontró en ese contrato un hallazgo, posible irregularidad, de 826 millones de dólares. Respuestas tardías. En febrero se conoció el escándalo por el sobrecosto en los carro tanques para llevar agua a la Guajira. Entonces, Parra había logrado una escueta respuesta de la senadora Pizarro. El 20 de noviembre de 2023, la congresista respondió con un correo que copiaba las denuncias a la Procuraduría. Ya el 1 de marzo de este año, la segunda respuesta vino de la propia ONG. Desde allí firmaron el recibo de la alerta contra Pinilla e indicaron que la información se compartiría con los entes de control respectivos. La respuesta tenía la firma del mismo Pinilla.